Sí, bueno, 115 años, bueno, siempre es un momento de balance, son lindos estos momentos, pero sí, realmente, bueno, muy contento con lo que estamos en el momento, con un lugar que hemos estado. Como decíamos, bueno, el tema consulado, hace poquito, el último fin de semana de abril estuvimos en Santa Rosa de vuelta, que es, bueno, el Congreso Anual que se hace donde bajan todo el consulado, la gente, no solo el consulado, sino la gente de las consejerías, la embajada y eso. Bueno, hemos tenido el honor también en esa nueva lista, bueno, nos han dado la responsabilidad a la española Torque de ser vicepresidente de la Federación Regional, que, bueno, está, esto, bueno, es un poquito más interno, pero está en un punto cambiando su estatuto y pasar a ser una federación nacional. También seguimos aumentando la cantidad de instituciones que se han recuperado y la nuestra, obviamente, bueno, debe estar a punto casi de desaparecer, llegar a este nivel, ¿no? Y lo importante, digo, estar atento también, digo, a las necesidades de la comunidad, ¿no? Más allá de la impronta y las ideas que puedan ya surgir internamente de la comisión directiva, digo, estar atento también un poco a la necesidad de la comunidad. Sí, qué sé yo. Mirá, el otro día justo miraba el programa que hacía vos de archivo, cuando nos visita el gobernador para la innovación de la sobra de Salamone, se hace en la española y hay lugares que todavía están, igual que es lo que nosotros con el tiempo vamos a intentar ponerlos en valor y, bueno, no destruirlo, esa es la idea y, bueno, volverlo a recuperar. Pero sí, sí, estamos muy atentos a esas cosas también. Bueno, en la parte del servicio que estamos dando en el tema ciudadanía, en un montón de cosas, cada vez se va ampliando más, gracias a Dios. Nos hemos convertido en un referente en ese tema, ya no solo en Torquí, bueno, porque si bien son gente de Torquí que se ha emigrado por distintos motivos, estamos consultando, tenemos incluso dos o tres casos de chicas que están trabajando en México y, bueno, estamos tramitando, una ya la sacamos, la otra, bueno, está prácticamente al borde también, que es la hija de una vecina nuestra que, bueno, no está en Torquí en este momento, pero, ya te digo, por razones personales, y, bueno, como que nos vamos haciendo una ampliación ya también, ya hace un tiempo que aportamos también el tema de todo lo que es títulos, revalidación de títulos, ya sea secundarios, profesionales, también estamos en condiciones de hacerlos o de asesorarlos en realidad, como hacemos con todo, cuáles son los caminos y, como siempre, bueno, no tiene ningún costo para el vecino. Ahora, importante, digo, esto de sostenerse y pensar un paso adelante, no digo, porque ese es el gran desafío que tienen ustedes como institución. Sí, a ver, lamentablemente por ahí la situación de nuestro país siempre no te permite proyectar a mucho la parte económica, pero, bueno, sí, en la parte como institucional, sí vamos tratando de anticipar y, bueno, ver cómo viene el tema y, bueno, de acuerdo a eso, incluso vos fijate, bueno, lamentablemente hay problemas con las relaciones entre los dos países, pero, bueno, por ahora no nos ha afectado a nosotros directamente, y gracias a Dios, pero, bueno, no sabés en qué va a terminar esto. Recién me hablabas vos de la gran tarea que están realizando desde el punto de vista diplomático, que hace ya varios años y, de hecho, cada vez se están consolidando más y, como decías vos recién, se están transformando en referentes. Y recién mencionabas también en la parte de edilicia, es épocas complejas, difíciles por ahí de invertir, ¿no? Pero digo, ¿cuál es un poco la idea, al menos, que tienen con respecto a un lugar preferencial? Porque realmente están ubicados en un lugar espectacular dentro de lo que es la comunidad. Sí, dentro de las posibilidades, ya muchos habrán podido observar que, bueno, se han hecho perdones nuevos, se ha iluminado toda la parte exterior. Bueno, ahora empezamos en la parte interior, hay dos o tres proyectos, uno es la esquina, que era donde antiguamente se cobraba la entrada, el ingreso a la romería, bueno, darle una apuesta en valor a eso. Ahí hay un par de proyectos adentro y, bueno, hay un salón interno donde estamos cocinando la paella y eso, que también lo que es hoy la cocina, por así decirlo, de ese salón, pertenece a la parte original de la española, así que, bueno, junto con la Secretaría, que era el 25 de mayo, estamos trabajando la parte de adentro, digamos, de la institución para volverla a poner en valor y volverla a que tenga algún uso. Después, bueno, hay unos proyectos para... Pero primero tenemos que... la parte de seguridad, sobre todo, o sea, porque es muy importante eso, y a partir de eso, bueno, después iremos haciendo distintas actividades ahí. A ver, en lo inmediato, como proyectos y objetivos, digamos, se viene la paella, eso sería lo más inmediato, pero después de eso, ¿cómo viene la agenda? ¿O esto es un poco el día a día también? No, no, tenemos ya proyectados, de hecho ya tenemos dos o tres proyectos en martes, ya prácticamente cerrados. También, a ver, no pertenecen a la cultura española por ahí, pero son importantes para la comunidad, bueno, si los podemos cristalizar, creo que van a ser muy importantes y, bueno, como institución, aportar nuestro granito de arena para tratar de mejorar nuestra comunidad todos los días, ¿no? Sí, Delia Llanos, la vecina nuestra que fue reconocida en el Congreso de Santa Rosa, lamentablemente, bueno, por cuestiones personales, ella no pudo viajar, le transmitimos, bueno, se lo trajimos, pero sí, muy contento que siempre tenemos a alguien que se destaca dentro de la cultura, que no es chica hoy, gracias a Dios, así que, bueno, sí, Delia la tenía muy merecido, digamos. Así que, muy contentos todos por la distinción y, bueno, seguramente alguno más va a haber en los próximos encuentros. Vicky, ¿a cómo vas a agregar? Sí, mirá, yo lo que quiero hacer es un agradecimiento muy grande a la gente de la cooperativa, de la cooperativa eléctrica, como institución, porque, bueno, nos han asesorado de forma impecable el montón de leyes que hubo durante la pandemia, retornos que hubo las instituciones y que lo destaco porque en otros lados nos pasa y, bueno, cuando empezamos a ver estas cosas, nosotros toda información que juntamos la volcamos a la federación también para que las otras instituciones y nos hemos convertido también en un poco un referente. Bueno, hay gente que la estamos molestando más de una vez y nos ha atendido, yo te digo, de primera no se asesora en cuáles son los que hay reclamos, porque hay muchas ciudades o muchos lugares donde está trabajando Eves y no hay un contacto personal, son telefónicos, entonces es imposible. Nosotros tenemos la suerte de tener la cooperativa, si te digo, y un agradecimiento muy especial en este tema porque han estado impecables tanto en la atención como en no tener problemas en tenernos paciencia hasta que, bueno, pudimos recabar las leyes y volcarlas. Ya te digo, somos motivo de consulta, además de una ciudad donde no funciona así, un trato personalizado, donde poder hacer reclamo. Así que, bueno, como institución, muy agradecido a la cooperativa eléctrica en ese punto. Y bueno, lo otro, nada más, bueno, cualquier duda que tengan que se acerquen, no sobre, solamente ya digo sobre la ciudadanía, cualquiera que esté por viajar, por cualquiera, de todos estos temas siempre estamos, y obviamente no tiene ningún costo. Y bueno, invitarlo también a que sin algún momento, despacito, pero se va agrandando nuestra masa societaria también, gracias a Dios, en comparación a la gente joven, y ya te digo, si alguno se quiere acercar también a ser socio, te he invitado.